... Damos ya la bienvenida en el plató de Córdoba TV, Albano García. Albano, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias por invitarme. Muchísimas gracias a ti por visitarnos, por estar aquí de nuevo, Albano García, miembro fundador y director del Coro Averroes, nacido de la inquietud por ofrecer a los miembros de la comunidad universitaria la posibilidad de descubrir y desarrollar su capacidad de cantar, así como de disfrutar y beneficiarse de las bondades de esta experiencia. El Coro Averroes partía en 2008 de aquella primera reunión informativa en la Facultad de Filosofía y Letras precedida de una pequeña campaña de difusión. Mucho ha crecido ya, Albano, esta organización y mucho se ha enriquecido por ese camino. Sí, parece ser que había una demanda en la comunidad universitaria por la existencia de una agrupación coral y la verdad que en muy poco tiempo ha crecido un poco fruto de ese interés. Un proyecto que se gestaba ya con la implicación de la comunidad universitaria en bloque, con todos sus perfiles, desde el alumnado hasta el profesorado, pasando por el personal de administración y servicios y amigos sencillamente interesados en una organización como esta, el ideal de un espacio académico cohesionado, integrado, diverso, por todos, por todas aquellos y aquellas que lo hacen posible. De alguna manera le enviáis un mensaje muy, muy positivo, no solo a la universidad, sino a la ciudadanía cordobesa. Sí, bueno, aquí el objetivo es atraer a toda aquella persona interesada en el mundo coral y por eso nos encontramos con un grupo, a diferencia de quizás de otros coros universitarios de otras partes de España, en el que hay una mezcla de diversidad en cuanto a edades, en cuanto a intereses, gustos y que hace que sea un coro en este sentido peculiar. Y que además contribuye a uno de los grandes históricos objetivos de la universidad de propiciar ese encuentro entre las diferentes disciplinas y diferentes ramas. Alumnos que se encuentran en campus muy distanciados unos de otros y que gracias a figuras como la del coro Averroes tienen la oportunidad de interactuar y de compartir una pasión común. Sí, son actividades que propician precisamente lo que tú comentas, que se puedan unir personas de tanto alumnos como gente del PAS y profesorado que quizás no da pie en el desarrollo de la actividad docente o el aprendizaje por parte de los alumnos, en lo que digamos que el rol es otro diferente y aquí se cambian para compartir una actividad común que yo creo que es beneficioso para esa relación entre los distintos miembros de la universidad. Pues apostando por esa diversidad, la formación se ha ido consolidando, afianzando su presencia también desde el primer momento, multiplicándose y produciéndose ese trabajo codo a codo con otras entidades. Ya Álbano, lo decíamos en la anterior entrevista, en la presentación del 14 de junio en el Salón de Actos de la Facultad de Filosofía y Letras, pues colaboraba el Conservatorio Superior de Música, Rafael Orozco, los intercambios con coros universitarios de dentro y fuera de Andalucía desde el principio, desde el minuto uno. Sí, bueno, nosotros le damos muchísima importancia a la formación de los miembros del coro, es una forma de potenciar la actividad misma y en ese sentido, pues todo lo que son actividades de intercambios con otras agrupaciones corales, pues es una forma de aprender escuchando el repertorio, cómo interpretan las obras y después también el intercambio de intereses y por lo tanto siempre hemos potenciado desde un primer momento, precisamente ahora mismo, pues este año nos vamos a Valladolid, ahora en julio, porque vamos a llevar a cabo un intercambio con el coro universitario de Valladolid, así que seguimos también en esa línea potenciando un poco ese tipo de actividades. Alternando ensayos, formación, ya en la temporada 2009-2010, pues lo hacíais con prestigiosos especialistas en diferentes talleres, como Marco Antonio García de Paz o Elena Rosso Baliña, y precisamente ese debut en solitario lo realizáis en la 35ª semana de la primavera de ese Conservatorio Superior de Música, Rafael Orozco, en abril de 2010, y el primer concierto fuera de Córdoba, el Festival de Música y Danza de Granada, junto a ese coro Manuel de Falla de la Universidad Nazarí, constantemente, como decimos desde el principio, pero sin perder el aspecto formativo, y esto ya sí que se está dejando notar, esa profesionalización permanente. Bueno, sí, hay un interés por hacer una interpretación de las obras de calidad, siendo conscientes de que tenemos un grupo que es amateur, que la gente no tiene conocimientos de música, pero eso no nos exime de intentar conseguir buscar que las interpretaciones sean lo más fidedignas posibles a la partitura, e intentar también buscar una calidad vocal, a través también de, como comentas, talleres con directores de prestigio, y también talleres de técnica vocal con cantantes que lo que hacen es enriquecer un poco, y eso nos va a posibilitar, a su vez, también poder afrontar un repertorio cada vez más exigente, que quizás a principios de la vida de esta agrupación no podíamos llevar a cabo y que ahora sí que nos podemos atrever. Por lo tanto, bueno, pues eso es un beneficio también en el repertorio que podamos cantar a partir de ahora. Que se va actualizando, que se va renovando con cada temporada, con cada curso académico, ahora lo comentaremos. 2010-2011, por seguir con este pequeño recorrido, supone también un nuevo empujón para el coro, pues que dobla efectivos, suma eventos de referencia en el mapa musical cordobés, como la muestra de corales cordobesas, algo que compagina con su presencia constante como estandarte, como grandes embajadores de nuestra institución universitaria, colaborando en los diferentes actos institucionales, pero también pues en actividades, por ejemplo, esa XXVII edición de los cursos de verano de la Universidad de Cantabria, incluso ya asistiendo, Albano, al inicio de nuevas iniciativas, como el primer encuentro de coros de la Universidad de Huelva, el primer Santander University Fest, ya vais viendo incluso como otras iniciativas, otros proyectos, se van iniciando, mientras vosotros vais ganando también en veteranía. Sí, bueno, lo que intentamos es un poco asentarnos como agrupación dentro de la ciudad y también de cara al exterior. Y en ese sentido, pues intentamos, por un lado, pues participar en todas estas actividades que se organizan desde la ciudad, así como pues la posibilidad de participar en festivales fuera de la provincia. Y sin perder de vista, pues el apoyo a las causas sociales, como en su momento la de los trabajadores de LOXA, o aquella unión de los principales coros de la ciudad en beneficio de las víctimas de Lorca, que por cierto, hoy por hoy todavía siguen intentando volver, recuperar la normalidad, aunque hayan desaparecido ya de los medios de comunicación. Fundamental, Albano, no solo el despliegue de talento, la profesionalidad, sino también la cercanía de una organización coral que defiende la música, pero también como arma cargada de futuro, no solo para el deleite, para fomentar la cultura, sino también para enseñarnos a ser mejores personas. Bueno, yo creo que es un organismo que tiene que estar al servicio de la sociedad y por lo tanto cuando hay una necesidad, una demanda de la sociedad para reivindicar cualquier cuestión que consideremos que sea justa, pues siempre que nos han pedido ayuda el coro Averroes de la Universidad de Córdoba pues ha estado siempre ahí intentando apoyar también este tipo de actividades. Polifonía vocal, religiosa y profana, en un repertorio, como decíamos, que va creciendo, que se va reafirmando y actualizando con cada curso y donde figuran composiciones desde el principio, Albano, expresamente compuestas, trabajadas para el coro. Y bueno, hablamos ya de esa historia de un bajel, que es la protagonista del trabajo discográfico que nos traes precisamente hoy y que además has tenido el detallazo de hacernos este grandísimo regalo que es una edición, un ejemplar precisamente de historia de un bajel, el primer álbum, el primer trabajo de coro Averroes. Pues sí, es el primer trabajo del coro Averroes. Nosotros queríamos cerrar un ciclo, un lustro de nuestros primeros cinco años de trabajo y la verdad que una forma de hacer ese cierre pues era con este trabajo discográfico que lo que hace es un poco conseguir aunar ese repertorio que hemos estado cantando o parte del repertorio que hemos estado cantando durante estos cinco años y que a la gente le gustaba. A nosotros también nos parecía un repertorio interesante y hemos querido plasmarlo, en este caso en una grabación sonora, en un CD, para que la gente pueda tenerlo en sus casas y escucharlo las veces que lo desee. Un trabajo que coordinabas junto a Auxiliadora Ortiz, profesora de Música también de la Universidad de Córdoba, de diferentes facultades, Filosofía y Letras y la Facultad de Ciencias de la Educación y en el que se aunan el folclore español pero también el de otras tierras, una ventana abierta también a esa diversidad cultural que además está siempre muy muy presente en vuestros repertorios. Nos encontramos con un verdadero canto a la interculturalidad. Sí, bueno, nosotros con Historia de un Bajel lo que queríamos hacer era un viaje a través de la música, con la música podemos viajar en el tiempo y también podemos viajar en el espacio, esa libertad que nos propone y en este caso queríamos hacer un viaje en el espacio de tal forma que fuese de ida y vuelta. Y nos llama muchísimo la atención también que precisamente en ese viaje de vuelta, es decir, siempre que volvemos otra vez a la península, nos damos cuenta de que también aquí en España tenemos una riqueza, una diversidad musical que es para estar orgullosos de ella y es un poco lo que hemos querido transmitir a través de este trabajo. Como decimos, una ventana abierta a ese mestizaje también propio, también que nos pertenece, que va con nosotros en nuestro ADN, pero además a conocer, ¿no?, a descubrir el mundo coral, ¿no?, que todavía hay que seguir reivindicando, Albano. Sí, bueno, y habrá que seguir durante mucho tiempo. Pero la verdad es que nosotros no nos podemos quejar porque en los conciertos siempre que informamos la gente acude a escucharnos y también este CD está teniendo en un primer momento un interés importante por la gente para hacerse con él. Por lo tanto, nosotros nos sentimos mimados en este sentido, aunque sí que reconocemos que el mundo coral requiere de un apoyo muchísimo mayor, precisamente porque aporta a las personas, pues, desde el punto de vista cultural o de entretenimiento, pues, demasiado como para dejarlo en un segundo plano, ¿no? Bueno, pues, como decíamos al inicio, mucho hemos avanzado, ¿verdad?, desde, bueno, pues, aquellos comienzos en la Escolanía del Real Santuario de Nuestra Señora de Covadonga y en la Escola Cantorum de la Catedral de León hasta la publicación de este trabajo, a ti, a título personal, ¿no?, toda esa trayectoria tuya, que de alguna manera no solo ya el lustro del coro, sino tu propia formación, tu propia andadura que comenzaba, como decimos, en esos primeros pasos, en esos primeros compases, llega, ¿no?, a un punto de inflexión. Bueno, yo, la verdad es que es el primer CD que grabo como director y ha sido una experiencia enorme, ¿no?, porque es un trabajo complejo, de muchas horas de, precisamente, trabajo con el grupo y después de lo que es la parte de edición y son muchas horas dedicadas, pero la verdad es que es una experiencia de la que se aprende mucho, hemos aprendido tanto el grupo, creo, el coro, como yo, y es una experiencia que a mí me ha enriquecido, que, por supuesto, no me hubiese imaginado cuando de niño empecé a cantar que me iba a encontrar en estas situaciones, pero que, la verdad es que estoy muy contento de poder ser director del coro Averroes y poder, con ellos, llevar a cabo este tipo de trabajos que nos aportan un poco de cultura, de diversidad, que creo que es tan importante, tan fundamental en la sociedad en la que vivimos hoy en día. Toda una vida, ¿verdad?, a pesar de tu juventud dedicada a la música y como musicólogo actualmente compatibilizas esos estudios desde el tercer ciclo, en torno a la figura del músico José María Benemesio, Taño Eguino, interviniendo en congresos y participando sobre dicho autor, como decimos, esa cátedra que ocupas en régimen de interinidad, en el Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco, docencia e investigación, un tándem muy poderoso al que se une tu preparación como director coral con maestros como Maite Oca o Lluís Villa o la dirección de diferentes agrupaciones corales asturianas de dimensión estatal, con el coro Centro Asturiano de La Habana de Avilés. Ganabas, además, ya el primer premio en el XXIV Certamen de la canción Marinera y Habanera, de Luengo en el Huarco, perdón, en 2007 y el XIV Concurso y Muestra de Folclore Ciudad de Oviedo en 2006. O sea, que es tu primer trabajo discográfico, bien es verdad, pero te preceden otros éxitos al frente de otras formaciones que hacen que sea comprensible que estemos ahora aquí. Bueno, sí, hombre, yo ya cuando llegué a Córdoba, hace unos seis años o siete, pues ya venía con un bagaje de formación coral, tanto primero como niño cantor ahí en las colonias de Covadonga, como después como director de algunas agrupaciones ahí en Asturias, algunas importantes, pues la verdad que ya tenía una experiencia que es un poco como se mueve también el mundo coral hoy en día, a través un poco más de la experiencia, de la práctica que de la propia formación, porque, bueno, no hay muchos lugares en España donde se pueda estudiar a día de hoy a un dirección coral, pero digamos que ese bagaje posibilitó un poco que pudiera afrontar este proyecto del coro Averroes y, bueno, de momento yo creo que el resultado es para que estemos todos contentos, aunque deseando que, por supuesto, la cosa vaya mejor y pronto podamos estar aquí contándote mejores y más interesantes proyectos que esté llevando a cabo el coro Averroes. Y seguir creciendo juntos, como decíamos, algo que se ve muy bien, ¿verdad?, a través de ese repertorio. Ya estamos prácticamente terminando el curso académico 2013-2014 y ya hemos hablado de esa característica mezcolanza, esa diversidad, cómo el Gaudiamo Sigi Tour se encuentra con sonidos, como, pues decimos, esos temas japoneses, brasileños, afroamericanos, zulúes, neozelandeses, adaptaciones de poemas de Mario Benedetti, de Nicolás Guillén, como decimos, composiciones expresamente compuestas, pensando ya en el alma, en la esencia del coro Averroes. Me imagino que es inevitable, Albano, pensar ya e organizarse ya para ese repertorio del curso 2014-2015. Bueno, este CD cierra, como te comentaba, un ciclo de repertorio y ahora estamos montando repertorio nuevo, es decir, proponiendo nuevos viajes, viajes que nos siguen llevando a distintos lugares, pero también viajes en el tiempo. Nos gusta mucho la música renacentista, la polifonía religiosa de aquella época y también tenemos un repertorio que afronta ese tipo de obras y, por supuesto, no dejamos de lado tanto la música contemporánea, coral, que nos atrae muchísimo, como la posibilidad de que compositores actuales puedan escribir obras para el coro Averroes, porque hay una necesidad de los compositores de que se interpreten sus obras y también nosotros tenemos que conseguir que nuevos compositores puedan crear nuevas obras y, por lo tanto, seguimos pidiendo encargos a distintos compositores, artistas. Ya tenemos ahí varias obras que estamos pendientes para empezar a preparar y poco a poco vamos teniendo un repertorio de obras que hemos estrenado nosotros y que la verdad es que nos enorgullece muchísimo. Y una agenda repleta. Si visitamos vuestra página web, nos encontramos con algunas de las últimas grandes citas. Ese concierto de Cuaresma en la Real Iglesia de San Pablo con el coro académico del Conservatorio Superior de Música, Rafael Orozco, o el taller coral de Puertas Abiertas, con Dante Andreo como director invitado en marzo. Todo un privilegio. La nueva llegada de un grande, como podemos hablar también de Sarasola, por ejemplo, grandes visitas y únicas, tanto para aquellos más veteranos que ya hayan cumplido prácticamente el lustro, como decías, como para los que acaben de aterrizar en el coro a Berroes. La verdad que sí, que intentamos traer a los mejores directores que hay ahora mismo en el panorama nacional. Hemos traído, como bien decías, a Marco, a Elena, hemos traído a Javier Sarasola, hemos traído precisamente a Javier Busto, que es el compositor que le da nombre con su pieza al CD, que es Historia de un Bajel, que precisamente nos compuso esta obra pensando en el coro, porque el texto está escrito por una persona del coro, pero sí, como metáfora el Bajel es un barco cargado de especias, que sirve un poco como metáfora a la diversidad. Y por lo tanto, pues, claro, un lujo que un compositor de esta talla se haya dejado, por decirlo de alguna manera, para que nos pudiera componer una obra que estreamos nosotros, que nos dedicó, que se titula Historia de un Bajel, y que precisamente es con la que comienza este CD. Por lo tanto, pues, yo creo que estos directores que han venido a trabajar con nosotros en estos talleres nos han enriquecido enormemente. Precisamente, este año hemos tenido a Dante Andreo, que también nos ha compuesto otra obra, que hemos estrenado, y claro, eso para una agrupación de estas características es una motivación más para seguir trabajando, viendo que compositores de prestigio pues, están interesados en escribir obras para que sean interpretadas por el coro. Se sigue nutriendo ese repertorio, ¿verdad?, que está en progresivo crecimiento, pero también vuestra propia ilusión y ese cúmulo de experiencias. Como decíamos, tenía una calurosa acogida la publicación de este primer trabajo discográfico. ¿Dónde podemos encontrarlo? ¿Cómo podemos hacernos con él? Pues, poniéndose en contacto con nosotros. Nosotros lo solemos vender en los conciertos y, bueno, después también tenemos un correo, a través de la página web, que se llama, si la gente busca Coro Averroes, pues aparece en nuestra página web y ahí ya hay un lugar donde pueden mandarnos un correo y para pedirnos el CD. Son, de momento, las dos formas que tenemos para que la gente pueda hacerse con un ejemplar. Muy bien, bueno, pues, de verdad, os deseamos toda la suerte del mundo para este próximo curso, porque, como quien dice ya, ¿verdad?, el verano está aquí, Córdoba, por desgracia, se paraliza, no sabemos muy bien si por las altas temperaturas o por qué, pero, bueno, hay que seguir disfrutando en la medida de lo posible de la ciudad. Vosotros, de seguro, que vais a seguir trabajando, pensando ya en esa nueva temporada. Y, bueno, seguiremos, gracias a esa página web, las siguientes citas con el Coro Averroes. Pues muchísimas gracias.